¡Adiós mis amigos! www.radiconciertofm.com Dale click al enlace que dice video online Y podrás ver de cerca todo lo que sucede en esta nueva presentación Hay muchas maneras para que tú puedas seguirnos y ver todo lo que hacemos Dicho todo esto, a continuación queremos compartir Lo que habíamos adelantado hace algunos minutos atrás La participación de uno de los grupazos en la historia de Concierto FM Ganadores del concurso de rap del año 1991 Con ustedes el grupo Espagueti ¡Fuerte el aplauso! ¡Porque son los ganadores del concurso de rap! ¡Aquí está el grupo Espagueti! ¡Venga eso! ¡Chicas como gritan! ¡Adelante Espagueti! ¡Aquí está el grupo Espagueti! ¡Aquí está el grupo Espagueti! ¡Aquí está el grupo Espagueti! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nos referimos a los concursos de baile En esta ocasión tenemos en imágenes a los ganadores del concurso de rap del año 1991 Espagueti, imágenes inéditas que compartimos en esta cuarentena Estamos seguros que muchos están viendo esta producción Les enviamos saludos a toda la generación que ha formado parte de los concursos de baile de radio y concierto No se pierdan el programa porque tenemos mucho material ¡Uso fuerte para los espaguetis que hicieron posible a recordar estos viejos tiempos de 1991! Vengan por acá muchachos Recuerden verdad aquellas tardes llenas de gente, el 91 verdad Sandro, bienvenido Si bien, creo que cada época tiene su momento y Rotsu Senzoni decía ayer No han ensayado mucho pero gracias por apoyarnos todavía y recordar tan buenos momentos que han pasado Muy bien, esa es la historia del concierto Y la verdad que la radio superior está uniendo generaciones como en esta ocasión estamos viendo cronológicamente en la historia de la radio superior Espagueti, vengan por acá, por favor los cuatro Y antes de recibir esta plaqueta Chicas, un grito por espagueti ¡Más fuerte! Felicidades espagueti Hacemos la entrega de la plaqueta de concierto FM A los 10 años de vida Felicidades hermano, después de tanto tiempo nos volvemos a reencontrar en este escenario Mucha suerte Sandro, Daniel, Turbo y por supuesto aquí están Willy, Chili, Willy Muy bien Les pedimos con un fuerte aplauso, por favor, se lo merecen Hemos tratado de reunir las generaciones de concierto FM